La trama, desde nuestro punto de vista, es tremendamente grave porque pende directamente de la cúspide del Partido Socialista y de las más altas esferas del gobierno de España. No es el caso Coldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Sánchez relata en su manual de resistencia cómo la banda del Peugeot consiguió asaltar el poder del Partido Socialista en el año 2017 y la banda del Peugeot la conformaban Coldo García, al volante, José Luis Álvaro, supongo que de copiloto, y atrás Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Por el momento han caído dos, pero otros dos, Santos Cerdán, el jefe de recursos humanos, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le deben a todos los españoles muchísimas explicaciones. Gracias por ver el video.